Hola muy buenas tardes chicas y chicos que tal están espero que estén muy bien feliz martes para todos hoy os voy a compartir 12 remedios naturales para aumentar los pómulos o los mofletes como decimos por aquí y va a ser un remedio muy fácil y muy sencillo vamos a pasar a la cocina para ver los ingredientes que necesitan ya estamos aquí en la cocina y vamos a ver los tres ingredientes que vamos a necesitar el primero es semillas de sésamo vamos a necesitar una cuchara grande os lo acerco de cerca para que lo veáis bien el segundo ingrediente es el fenógriego o el holba como le llaman también el holba y en árabe se llama el helba vamos a necesitar dos cucharas grandes me dicen los granos como son y el tercer ingrediente es levadura instantánea levadura instantánea esta la que utilizo yo las chicas árabes más paisanas esta la podéis encontrar en las carneserías halal y las que no pues podéis encontrar en los supermercados en la parte donde se venden las cosas para preparar dulces para preparar tartas o galletas y cosas y pan también preguntar por la levadura instantánea y os la van a dar vale y lo que vamos a hacer es coger los dos ingredientes las semillas de sésamo y el fenógriego y lo vamos a triturar la levadura instantánea la vamos a dejar por último vosotros seguirme en el vídeo paso a paso una vez ya lo tenemos triturado no lo vamos a triturar hasta conseguir un polvo 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 como la harina o la maicena no vamos a triturar lo justo para tener este polvo así y vamos a coger un cacharro de cristal y lo vamos a introducir en este cacharro vale o en este bote de cristal porque porque esta mezcla no la vamos a utilizar toda vamos a coger de ella un poco ahora lo vais a ver y vamos a preparar nuestra mascarilla esta lo que hemos hecho es prepararla para que cada vez que queremos hacer la mascarilla tenemos estos dos ingredientes molidos y no tenemos que hacerlo cada vez bueno una vez ya tenemos la mezcla preparada de estos dos ingredientes podemos utilizarlo con gel de aloe vera natural tiene que ser natural o yogur natural sin sabor podéis elegir una de las dos cosas yo en este caso prefiero para esta mascarilla prefiero utilizar el yogur natural ahora que vamos a hacer vamos a coger una cuchara grande de esta mezcla y una cuchara pequeña de levadura y vamos a coger una cuchara grande de yogur natural sin sabor y ya lo vamos a mezclar las dos cosas de sesamo y fenogrego lo hemos triturado para tenerlo ahí preparado para que cada vez que quieres hacer la mezcla lo tienes preparado solo tienes que añadirlo la levadura como os comenté el preparado de la semilla de fenogrego y la semilla de sesamo la vamos a tener preparada se puede aguantar hasta una semana 10 días no pasa nada pero la levadura hay que echarla en el momento que vayas a preparar la mascarilla porque si no fermenta no se puede preparar con mucho tiempo de antelación se le añade la levadura como hice en el vídeo el momento que vamos a preparar la mascarilla para nuestro rostro la hacemos cada vez que vas a hacer la mascarilla es cuando tienes que echar la levadura antes no no se puede utilizar la levadura antes simplemente porque fermenta rápido la mezcla es estropea por eso hay que hacerla en el momento que vamos a hacer la mascarilla bueno aquí ya tenemos la mascarilla hecha y antes de empezar a aplicarla tenemos que tener la cara limpia y que vamos a hacer vamos a masajear un poquito aquí en la parte de las mejillas como estáis viendo para que se active la circulación sanguínea y para que se abran un poquito los poros y así penetra más la mascarilla y la piel está más receptiva para coger todos los beneficios de estos ingredientes o de la mascarilla que vamos aplicando aquí vamos a ir aplicando en la parte de todos los pómulos o todo el pómulo vale una vez ya lo aplicamos vamos a ir como ahora vais a ver en el vídeo como esfoliar suavemente esfoliar suavemente para que vaya penetrando la mascarilla y se vaya metiéndose en los poros o penetrándose en los poros esta mascarilla es increíble chicas sobre todo ya sabéis que tengo varios vídeos para aumentar el pecho aumentar los glúteos y aumentar los pómulos otro remedio también que tengo utilizando el jolva porque el jolva tiene ingredientes muy muy potentes para agrandar para estimular el crecimiento de la piel la levadura también digamos las propiedades de estos tres ingredientes juntos ayudan muchísimo a estimular el crecimiento de la piel y aumentar la piel nos va a ayudar bastante a tener unos pómulos o unas mejillas más rellenas más o más llenos o como se diga vale lo vais a notar con el uso continuo de esta mascarilla lo vais a notar muchísimo es buenísima parte que la el finogrego es beneficioso para la piel para las arrugas para todo eso también actúa para como relleno como colágeno para rellenar las los huecos que tenemos el rostro por eso muchas personas que tienen la cara delgada utilizan el finogrego en muchas cremas pero depende de con qué ingredientes lo utilizas te sirve para una cosa o para otra porque sirve también para las arrugas para quitar las manchas para las líneas de expresión y para muchas cosas para acné también bueno lo vamos a dejar media hora en el rostro y luego lo vamos a lavar media hora como os dije lo vamos a dejar media hora y luego lo retiramos como lo vamos a retirar lo vamos a retirar con agua tibia para que sea fácil quitarlo porque el finogrego seca se seca rápido entonces para que no hagáis daño pues lo hacéis con agua tibia una vez ya habéis retirado la mascarilla laváis la cara con agua tibia igualmente y ya una vez la habéis lavado con agua tibia lo que vais a hacer es volver a enjuagarla con agua fría esto vamos a hacer tres veces por semana para que tengáis buenos resultados ahora después de este tiempo voy a lavar mi rostro y vuelvo con vosotros una vez ya hemos lavado nuestro rostro ya está seco vamos a hacer unos masajes para potenciar los resultados los masajes vais a hacerlos con cualquier aceite es que podéis tener aceite de oliva de almendras dulces de coco de argán de lo que sea ya hemos terminado con el primer remedio ahora este es el segundo remedio que son la mezcla de estos dos aceites que es aceite de sésamo y aceite de genogrego estos se venden también en mi página pero yo he enseñado estos dos aceites porque muchos de vosotros me habéis comprado estos aceites para agrandar los púmulos para glúteos y todo eso pero también os quería decir que sirven para muchas cosas para el rostro para las manchas para las arrugas y todo eso pero para lo que me habéis pedido para los púmulos para la cara para agrandar los púmulos os sirven estos dos aceites se mezclan entre los dos he hecho un poquito en la palma de las manos con la cara previamente lavada y todo eso y se empiezan a hacer unos masajes como estáis viendo ahora si no tenéis aceite de sésamo no lo podéis conseguir sólo con aceite de genogrego os sirve que el aceite de genogrego también es muy potente para agrandar cualquier parte del cuerpo lo tenéis en la descripción en la página vais a ver que los beneficios que tienen y empezamos a hacer estos masajes los masajes ya sabéis que soy muy mala yo explicando cómo se hacen los masajes pero es mejor ver cómo lo hago a cómo lo digo vale cada movimiento de lo que estoy haciendo vais a hacer de 8 a 10 cada movimiento y os voy a enseñar más o menos cómo es pero cada momento que hago de 8 a 10 los masajes se pueden hacer a diario vale el remedio anterior de la mascarilla se hace tres veces por semana o con mucho cuatro pero los masajes se pueden hacer a diario y vamos a empezar haciendo estos masajes los masajes ayudan muchísimo muchísimo chicas en el rostro ayudan muchísimo estos aceites también os quería comentar que no sólo sirven para agrandar los pómulos pero también para las manchas para las arrugas todos los aceites que tengo yo en la página los traje para que puedan servir para más de una cosa y seguimos masajeando como os he dicho vale yo estoy acelerando el vídeo como os dije que es que si no tardo muchísimo de cada movimiento os he dicho hacer 8 a 10 veces pero vais a notar chicas de verdad lo vais a notar desde la primera semana o los primeros cinco días vale como os he dicho el masaje se puede hacer a diario para poder potenciar los resultados mira esta parte de los pómulos se levanta así con estos masajes sencillos sin complicaciones cualquier persona puede hacer estos masajes vale y vamos levantando así la parte del pómulo para arriba sin complicaciones y luego termináis haciendo este masaje que a mí me encanta de subir lo que es la mejilla para arriba así y listo y como veis muy fácil ya os digo que la mezcla de estos aceites es súper súper potente para las personas que no que nos gustan las mascarillas estos aceites son brutales chicas y listo y con estos dos remedios vamos a conseguir unos pómulos más pronunciados unas mejillas más llenitas y para los que tenéis la cara muy delgada vais a notar un poquito a la cara más reinita tenemos un botox natural es un método natural sin coste más seguro y que da muy muy buenos resultados así que chicas y chicos espero que este vídeo os haya gustado espero que os sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo chao